¡Muchas gracias! 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 ¿Cómo lo voy a guardar en los pantalones? No entiendo... ¿Acaso su pantalón es mágico o qué? Más bien pudo haber tirado la soga por la basura y hacer que Sayuri no la encuentre. Aunque puede ser lógico que Sayuri logre encontrarlo así quitarse la vida. Pues bueno, yo nada más digo porque también funciona de esconderlo, tirarlo o que Sayuri nunca lo encuentre. Pero guardárselo en los pantalones creo que es algo imposible. No sé si la soga sea muy pequeña. Bueno, entonces... Sigo. Puede parecer un poco tonto pero no sé dónde más dejarla en este momento. Sayuri sigue sentada en el piso mirándome. Ella luce tan inocente como siempre. Excepto, esta vez ella no está escondiendo la rota que está por dentro. No sé qué decir, afortunadamente para mí, Sayuri abre su boca. ¿Podemos ir a la escuela? Estoy sorprendido por esa pregunta. Pero de nuevo, Sayuri no quiere que nadie se preocupe por ella. Y ella es el tipo de chica que le gusta pretender que no pasa nada. Pero después de todo esto... Sayuri. ¿Estás segura? No tenemos que ir a la escuela. Podemos decir que estamos enfermos. Sayuri finalmente se levanta y toma un profundo respiro. Solo no quiero que nadie se preocupe. Quiero ir a la escuela. ¿Vienes conmigo? Esas palabras. Tienen una connotación infantil en ellas más infantil de lo usual. Ella casi suena como una niña perdida. Por supuesto. Sayuri. Te acompañaré a donde quieras que vayas. Donde quiera que vayas. Gracias, Eric. Suena raro que esté diciendo mi nombre. Sayuri. Sayuri camina con un adecuado vestido en nuestro lugar habitual de la mañana hasta que me doy cuenta. Tengo las ropas de la noche anterior. Jeje, tontito Eric. Ay, casi olvido los pastelillos para el festival. ¿Te importa si...? Ve, Eric. Voy a estar bien aquí. Sayuri está tratando de poner una sonrisa forzada en su cara. Me siento absolutamente inútil. Es increíblemente desalentador. 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 Ok. Camino hacia mi casa y rápidamente entro. Lentamente me pongo el uniforme y tiro la soga de mis pantalones. Esta cosa. Camino a mi basurero y tiro la soga. Bueno, que el Sayuri también puede entrar a la casa. Mientras agarro los pastelillos de ayer pienso en la noche anterior. La palabra suicidio nunca se había sentido tan pesada. Claro, es un tema deprimente, pero cuando una amiga cercana está a punto de hacerlo enfrente de ti, golpeó mi puño contra la pared. ¿Por qué ella? ¿Por qué tuvo que ser ella? ¿Por qué tuvo que ser maldecida con una cosa tan terrible? Me doy cuenta de que estoy destrozado. Ok, creo que el cursor se mueve lentamente porque el juego va a 5 FPS. De hecho el juego es de 4 GB de RAM. Yo tengo el de 2.90 creo, no sé. Tomo un profundo suspiro y arreglo mi compostura. No quiero que Sayuri se preocupe más. Veo a Sayuri desde lejos. Ella está mirando al cielo aparentemente descontando las nubes que ve. Veo cómo se mueven sus ojos hacia delante y atrás. Perdón, la veo que está mirando hacia el sur. ¿En qué está pensando? ¿Qué es lo que estará pensando en su cabeza? Tal vez podría leerla, pero mejor si no nos hubiéramos separado. Camino hacia Sayuri y pongo una sonrisa en mi cara. Oye Sayuri, ¿estás lista para irnos? Sí, estaba contando las nubes. Empezamos a caminar a la escuela. Las nubes lucen demasiado grises hoy, ¿no? Sí, tienes razón. Esperemos que no llueva. Esperaba que eso al menos la hiciera sonreír, pero ella sigue mirando el cielo con tristeza. Esto no tiene remedio. ¿Qué es lo que debería hacer en una situación como esta? Estuvo a punto de suicidarse anoche. Ella necesita ayuda profesional. ¿Qué es lo que un perdedor como yo haría por una chica como Sayuri? Salgo de mis pensamientos cuando siento que Sayuri entrelaza su brazo con el mío. Ella no dice nada y creo que le gusta eso por ahora. Ah, ¿qué es? Está bien chida la decoración, eh. Es del día del festival. Está muy chida, eh. Sí, es muy editor, eh. Aquí creo que le sacaron en un formato PNG o un JPG. Es que en los formatos JPG tienen en el fondo un fondo blanco, un escenario de un juego u otra cosa. Pero eso es lo que más hace difícil hacer el objeto que es necesario hacerlo así transparente. Así que no se vea ningún fondo. Bueno, creo que estos sí lo encontraron así como PNG sin ningún fondo. Así que voy a continuar. Sayuri y yo llegamos al club de literatura a tiempo para preparar el festival. Pongo los pastelillos en el escritorio más cercano. Muchas decoraciones ya están puestas. La primera persona en saludarnos es Mónica. Hey, llegaron. Mónica mira a Sayuri. Es bueno verte, Sayuri. Mónica nos sonríe y se sienta de nuevo continuando con los folletos. Yuri está terminando la pancarta y Natsuki está preparando una mesa para los postres. O sea, los cupcakes o pastelillos, como lo quieran decir ustedes. Decido ver si puedo ayudar a Natsuki. La llamo. Hey, Natsuki. Natsuki se da vuelta con entusiasmo. Oh, hola. Natsuki nota a Sayuri en el cuarto y parece luchar con sus palabras. Hey, me alegra de que pudieran llegar. Ella evita el contacto visual con Sayuri y conmigo. Pero por qué con esa razón, no entiendo. Quizás fue lo que pasó con nosotros ayer. No recuerdo que haya dicho que Natsuki nos dio algo, no sé. Sayuri comienza a avanzar lentamente. ¿Será que Natsuki supo o es que MC Player le contó? No sé, es que ya me perdí. Hey, ¿cómo te va Natsuki? Sayuri se da cuenta de los blancos y esponjosos pastelillos en la mesa. Mmm... Sayuri juguetea con sus manos algo que no la había visto hacer hace mucho tiempo. ¿Puedo tomar un pastelillo? Por favor... Estoy un poco desconcertado por lo feliz y calmada que Sayuri parece estar. No, son para el festival. Ah, pero solo es uno. No puedo evitar reírme de la actitud llorona de Sayuri. Es casi como si esta mañana nunca hubiera pasado. ¿En qué está pensando? ¿Cómo puede mantener esa máscara después de lo que pasó esta mañana? Oye, Mónica movió tu colección de manga de nuevo. Sayuri enseñala. Creo que lo dije mal al momento de hablar, pero bueno. Sayuri señala la puerta del armario al fondo de la habitación. Natsuki mira atrás y voltea a ver a Sayuri. ¿A qué te refieres? En el periodo de tiempo que le tomó a Natsuki voltear, Sayuri tomó un pastelillo y le dio una mordida. Oye, te dije que eran para el festival. Pareces una niña, Sayuri. Dios. Pero están muy buenos. Mmm, mmm, mmm. Oye, está muy, este... Está muy gracioso hacer esto como sonidos de efectos así de mordidas o otras cosas. Está muy divertido, eh. No puedo evitar reírme un poco ni yo tampoco. En serio. Al parecer la tensión que había en la habitación hace unos momentos parece haberse desvanecido. Sayuri y Natsuki comienzan a hablar sobre el resto de comida como si... Si nada hubiera pasado. Voy hacia Yuri que está trabajando duro en la pancarta para el festival. Es un bonito desgra... De... Degrado... Degradado? Jeje. De pórpura a amarillo con manchas que representan estrellas. Creo que deben ser estos, creo. Observa a Yuri mientras pinta letras con tinta negra. Ella parece cautivada con su trabajo de la misma forma que cuando lee. Sus movimientos son elegantes y con gracia. Como si su tímida naturaleza desapareciera. Hey Yuri, me gusta mucho como luce la pancarta. Yuri salta un poco, obviamente con... conmocionada por mi repentina entrada. Perdón por eso. Espérame, no sé si estoy diciendo bien las cosas porque... Luego es que quedo como ridículo en los videos. Mmm... Si. Oh... Está bien, Erick. Me alegra que puedas estar con nosotras hoy. Mónica dijo que tú... No estarías aquí. Mónica? ¿Por qué diría eso? Bueno, eso no importa. Estoy aquí, ¿no? Eh... Bueno... Me entretuve con unas cosas. Estoy muy bien. ¿Necesitas ayuda con la pancarta? Mmm... Está bien, casi termino de todas formas. Mmm... ¿Qué opinas? Yuri se mueve con delicadeza mirando hacia otro lado, tratando de evitar el contacto visual conmigo. Luce genial, Yuri. Eres genial... Eres una excelente pintora. Yuri tímidamente mira hacia otro lado, claramente avergonzada, pero la veo dar una pequeña sonrisa. Ah... No, no soy una buena... Tan buena. Pero gracias, Erick. Significa mucho viniendo de ti. Ella finalmente me da una sonrisa que me hace sentir una pequeña sensación de calidez por dentro. Dejo a Yuri con sus asuntos y me dirijo con Mónica. Hola Mónica, ¿cómo van los... Con... Los falles... Folletos. Yo debía decir este pancarta. Oh, los folletos van bien. Gracias por preguntar. Debería de hablar este un poco más despacio porque por algo es que se me traba la lengua. Quería preguntarte acerca de Sayori. Sé que ustedes trabajaron juntas el fin de semana. Quería saber si algo se sentía raro acerca de ella. Mónica notablemente tiembla en su silla mientras mantiene una sonrisa en su rostro. Obviamente que es ella que está modificando el código de Sayori que le hace entrar en depresión. Oh, jaja. Ella estuvo bien, no había nada diferente del usor en ella. Siento que Mónica me está escondiendo algo. Exactamente qué es lo que le dijiste a Sayori, Mónica. Ese día me dijiste que hablarías con ella por mí. ¿Qué le dijiste? Me siento enojado. ¿Por qué me estoy sintiendo enojado? Mónica se detiene rápidamente sorprendiéndome en el proceso. Deberías dejar de hacer tantas preguntas, Eric. No creo que te gustan las respuestas. Respuestas. Gracias por eso, Mónica. Sigue con el buen trabajo. ¿O qué? Camino de regreso con Sayori y Natsuki. Parece que se están llevando bien solas. Ok, todo el mundo. El festival de acá sí comienza. Prepárense para compartir los poemas. Rayos, olvidé completamente mi poema. Muchas cosas han pasado este fin de semana. Oye, Mónica. Realmente lo siento, pero olvidé mi poema. Me quedé atrapado con unas cosas hoy. Oh, está bien, Eric. A veces pasa y creo que te debes de sentir un poco de regreso justo ahora. Toma, tengo un poema perfecto para ti. Sí. Aventura, asombroso, cama, felicidad, roto, calma, encanto, ánimo, infancia, torpe, como diría. Qué pedo. Ella no puede estar aquí, pero ella debe estar aquí. Sí, ella es mi vida, pero ella es mi mundo. Lo de arriba es lo normal del juego. Pero lo de abajo sí es del mod. Sí, está muy chida. Luce como algo que yo escribiría. Estoy feliz de recitar este poema. También me alegra, Eric. Pensé en ti cuando lo elegí. Mejor que cualquier cosa que las chicas pueden escribir. ¿Qué? ¿Qué? Esa última frase me tomó por sorpresa. ¿En serio? ¿Mónica dijo eso? Oh, deberíamos ponernos en orden. La gente está llegando. Estoy un poco aturdido por la cantidad de gente que vino. Hay más personas que pastelillos, pero no le presto demasiada atención a eso. Natsuki voluntariamente va primero, lo cual es bastante extraño viniendo de ella. ¿Verdad? Mi mundo. Mi mirada es un poco más frente porque te miras. ¿Por qué te miras? Mi words es un poco más mas limpio porque te escuchas. Tenía un poco más escenas de mí. Mi sittingo es un poco más largo porque te sito conmigo. My faith is a little bit stronger Because you trusted me Because you Are my world Ok amigos Este Se me ocurrió una idea Este, no sé si les guste mucho Pero este, de cualquier De cualquier modo lo voy a hacer Al momento que La, la El que hizo ese doblaje de La voz de Natsuki en inglés Este Me pareció que le pusiera por lo menos Ahí loquendo para que suene así Más interesante pero no sé si ponerle De verdad es que loquendo Casi no me gusta pero como me estoy creando Otro segundo canal para videos Loquendo Este No sé cómo puede quedar esto Así que este, de hecho me va a llevar como Unas cosas Pero no sé Pero de cualquier modo yo lo voy a leer Mi mundo Mi mirada Mi mirada es un poco más lejana Porque me miras Mis palabras están menos vacías Porque tú me escuchas Mi postura es un poco más alta Porque te sientas conmigo Mi fe es un poco más fuerte Porque confías en mí Porque tú eres mi mundo Se ve diferente de ayer Ella de alguna manera parece más cómoda En mostrar sus emociones Incluso acepto un cumplido De alguien que hablaba De sus pastelillos Ella se sienta de nuevo en su silla Todos aplaudimos a Natsuki Muy bueno Natsuki Asombroso trabajo Jaja Sabía que ustedes se impresionarían Chicos Yuri es la siguiente en ir ¿Verdad? ¿Verdad? Las paredes subidas Siguientes Y te caer en un brillo de un ojo De alguna manera El resultado Es el mismo Pero aún no construimos castellos Y ahora que estás aquí Nuestros castellos Se vuelven más fuerte Y no siento miedo Cuando la llave se acercó Tú me dices La fuerza que necesito Para mantener en esta pared Ok Como casi no le entiendo La letra de este De Yuri No lo podré leer Porque no sé Es que no le entiendo mucho La letra de Yuri Es igual a la letra de mi mamá Porque tampoco no le entiendo Pero sí es como la misma letra Ok No termine mi playa Sí No le voy a entender mucho Yuri aunque sigue siendo tan tímida Como siempre parece Más segura de compartir Sus poemas con todos Ok Ya para el siguiente poema Lo voy a leer Lo hará la voz El doblaje Que hizo la chica De inglés De hecho Antes de descargar este mod Decía algo Que esta es una beta Ya que Este Se tenía planeado Encontrar O buscar personas Que hicieran Este Las voces De las doquis Al momento De esta parte De los poemas Del festival De los poemas De los poemas Buen trabajo Yuri De los poemas De los poemas Se siente Ah, ¿Te hice llorar Eric? Jeje. ¿Qué? Por supuesto que no, solo es agua en mis ojos. Dios Eric, no soy tan tonta como tú crees. De hecho, no, no, creo, no sé, no, la verdad. Bromeamos un poco antes de que Mónica suba a escenario, escenario, perdón. Se ve confiado como siempre, sin embargo se ve un poco estresada. A la madre, ¿qué le pasó? ¿Tú? Vio ojeras debajo de sus ojos. Tal vez el festival la ha estresado. Todo en mi corazón. Pero él no estaba mirando a mí. Confiado. Me mirando franticamente a mis alrededores. Pero mis ojos cerrados no pueden ver más color. ¿Hay otros en esta habitación? ¿Están hablando? ¿O son simplemente poemas en las paredes de papel? El sonido de frantic escraulando juega mis ojos. No. ¿Por qué habló? No son poemas. No pueden verlas. No puedo controlarlo. Es este dolor. No va a parar. Pero un poem no está acabado. No va a parar. No va a parar. No va a parar. ¿Qué fue eso? No entendí la última línea de Mónica, pero nadie parece haberlo notado. Solo lo dejo pasar. Pues bueno amigos, ya que lo voy a dejar de Doki Doki Salvation, la segunda parte. Y pues nada, ya que me voy a despedir. Espero hayan disfrutado del video y si les ha gustado el video pueden dejarle un like. Y si les gusta mi contenido de mi canal principal pueden suscribirse. Pueden suscribirse a mi canal obviamente. Pero bueno, es algo muy nerviosamente de mi parte. Pero al menos intento no ser tan tímido o estar muy nervioso en mis videos. Pero bueno, hago un intento, un esfuerzo. Pero bueno, ya que me despido y nos veremos para el próximo video de Doki Doki Salvation. Adiós. 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 Adiós.